En el anterior Pekín Express Aventureros, bienvenidos a la isla de Java La isla de Java Es la mierda de las favelas de Java ¡Madre mía de estar con una cabeza cada una! ¿Vais a coger un tren? La primera pareja en llegar lo hará en un tren expreso Viajar en primera Joder, se está de puta madre aquí, ¿eh? Nos veremos a medio camino En Borobudur Donde dos parejas van a disputar el juego de morir ¡De puta madre, tía! ¡De puta madre! Nada, no hay hándicap para las pegatinas rojas Vamos a llegar últimos de puta madre La pareja que ha llegado en primer lugar a la meta de Pasurua ¡Sandra y Belinda, enhorabuena! Y la tarjeta es de color verde Pekín Express La odisea televisada de 20 aventureros en busca de la gloria ¡Arránca, Pekín Express! Diez parejas ¡Ay, por favor! Un solo euro al día ¡Por favor, por favor! Cinco países por descubrir Pero tiro hoy y ahora y aquí Vietnam, la cola del dragón Entre la paz de su naturaleza desbordante Y el estruendo de su pasado bélico Camboya Las garras de la bestia que atrapan una ciudad perdida Angkor Laos, donde el torrente del río Mekong da cuerpo a la aventura Tailandia, del corazón verde de la selva Al latir de su capital, Bangkok Y por fin, Indonesia Jakarta, el fuego volcánico de Java Y Bali, la cabeza del dragón Destino final de la aventura Trece tavas No puedo Y una sola pareja vencedora Pekín Express La ruta del dragón Bienvenidos a la semifinal de Pekín Express Tres parejas en competición Y solo dos plazas para la final Seis aventureros que intentarán alcanzar la gloria Pero que para ello tendrán que pasar una temporada en el infierno Hoy en Pekín Express Las tres parejas que han llegado a la semifinal nos muestran su verdadera cara Arrogancia Con eso no pueden ir muy lejos, tío Yo creo que las otras parejas van a estar reventadas Me duele mucho, Belinda, no puedo Humildad Javi, David, ya son mucho más fuertes que nosotros Optimismo Vamos, vamos, no te líes Yo quiero carnaza Unión Pero una cosa rápida, ¿no? Cállate, llena, que no me lo entiendo A ver, ha entrado un apretuncillo Reproches Una vez más, no es justo No es injusto en absoluto Porque ya se han apuntado a la misma aventura que nosotros En el número 90 me he bajado He continuado a pie He cruzado la carretera Y no hay ningún puto sendero En ninguna palmera Y entusiasmo ¡Han despertado a un gigante! ¡Han despertado a un gigante! Penúltima etapa de la ruta Todos contra el volcán ¿Quién dijo que los dragones no echaban fuego? Después de 40 días de carrera Los aventureros ya han recorrido 9.109 kilómetros Y han cruzado 5 países Vietnam Camboya Laos Tailandia E Indonesia Hoy, con las ilusiones intactas Pero con las fuerzas mermadas Tras 11 agotadoras etapas Se enfrentan a una durísima semifinal Que pondrá de nuevo su resistencia a prueba Aventureros Nuestra meta en esta semifinal Está en la localidad de Ketapá A 541 kilómetros de aquí A mitad de camino Vais a vivir la prueba más dura Dos parejas Disputarán el juego de inmunidad En el volcán Kauá y Jen Ahora debo hablar con Manolo y Marta Fuisteis los últimos clasificados en la etapa anterior Sabéis que eso significa que vais a tener que llevar un handicap Que os va a complicar mucho la carrera Después de haber vivido 12 etapas Ya sabéis que una de las claves más importantes para sobrevivir en la carrera Para poder llegar hasta aquí Es que la pareja se mantenga unida Espero que sea un valor para vosotros que aprovechéis esa oportunidad Aunque sé de hecho que será un lastre importante en todo el camino que tenéis por delante No Cadena, no sabía No Esto es lo mejor que nos podía pasar No, que va No me vaya en un pieno, por Dios No, un pieno Me cago en la puta No hay nada con las expresiones Joder, papá Opa, chicos, coño Que eso no es nada, joder No A mí esto no me saca para nada de Pekín Express Si ellos piensan que a lo mejor vamos a estar Vamos a ser más tiernos Vamos a estar abatidos o algo Para nada Manolo y Marta Deberéis pasar las tres jornadas completas unidos No os podréis separar para nada Más unidos que nunca en la semifinal de Pekín Express Y tanto Handicap sí que creemos que es light Ahora bien, si hay que andar mucho y es muy físico Sí que puede afectar un poquito Y ahora, como siempre, os voy a entregar el sobre negro Que determinará si la etapa es eliminatoria o no En este caso lo llevarán las ganadoras Sandra y Belinda Si no lo voy a ir al baño y esas cosas va a ser un tema complicado Pero eso que hemos dado baile junto, pues entonces nos va a servir para llevar paso Tenéis que ir coordinados más que mientras Esto hay que buscarle lo positivo Hoy os estaré esperando en la aldea de Buenos Aires Y allí os daré instrucciones sobre la que va a ser vuestra ascensión al mismísimo infierno Suena chungo, la verdad El infierno suena chungo, pero bueno ¿Ahora qué? Si hay que subir, se sube, ¿no? Pues aventureros, suerte a todos A por la semifinal 3, 2, 1, ¡adelante! Por lo menos larguita, no corre, no podemos correr Ven aquí, ven, ven, tú ven Si no me queda otra Si no me queda otra, ¿a dónde quiere que vaya? Si fuera ya poco pesado no hará, está a ti Madre mía, gracias, pequeño pez Vamos a correr, vamos a un señor, esta gente hay que ponernos a correr Venga, loco, dale fuerte Así, ¿no? Toma, toma, a mí no voy a bailar, colega Un coche, un coche Dale, venga, a mí no me toque tener mucho Viene, ya cae, viene Pero si no me puedo separar, ¿tú has visto? No me puedo separar Mientras no nos adelanten esos lados, mira Lo que pasa es que igual en ese cruce también Claro Ya está, estoy tomando los cojones We need to go to Besuki ¿Vagos? 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 Ten más que sí Ya les han cogido, macho ¿Ya les han cogido? Qué puta suerte tienen La bici a Javi se lo curran Son rivales, son los, o sea, rivales directos Todos los rivales son fuertes Caos, por favor Ok, ok, métete aquí Coge el boli Sobre todo sabiendo que el factor suerte juega gran papel en esta competición Cualquiera de los rivales que tenemos puede darte una sorpresa cualquier día 7, 8, 9, 10, 12, 11, 13, 13, 13, 13, 13 pon lo hueso Marta Andri Belinda ¡Ah! ¡Oh! ¿Ok? Una, dos y tres, el pie. Cada uno el pie de la cadena. ¡Venga! ¿Va? Sí. ¡Vamos, vamos! David y Javi ya han salido para bailar. Sí, han salido. Los primeros. ¡Dios! Y raro es que Manuel y Marta se hayan quedado ahí. Normalmente si pensamos nosotros la suerte más de Charly. Me preocupa la fortaleza de Manuel y Marta. Claro, para mí son rivales fuertes. ¡Yeehaw! ¡Dale, dale, dale! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Venga, tú puedes! Aquí está, aquí. ¡Go, go! ¡Go! 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 Esa de la... Desadelante. ¡Yeehaw! ¡Yoo! ¡Uh, uh, uh! Sandra y Belinda van bastante fuertes. Aunque ellas digan lo contrario, quieren hacer ver lo contrario. ¡Coco, loco! Con eso no pueden ir muy lejos, tía. No me cuesta. Sí, pues de momento es tan adelantado. Y los rayaneros, los cabronis, van en una flagoneta amarilla o algo así. A ver si las veo, porque yo salí en un rato antes. ¡Oh, bueno! ¡Oh, look at that! ¡Uh! ¡Ahora! ¿Ahorita? ¡Oh, look at that! Que acaban de adelantarnos el tiempo. Hablando por teléfono, que nos han adelantado Marta y Manolo. Sí. ¡Go, go, go! ¡Perguila, perguila! Los rayaneros son muy competitivos. Se mueren cuando se ven relegados a un segundo puesto, cuando ven que van detrás al rebufo y no les sienta nada bien. Se los van comiendo a los demonios. Ellos piensan que siguen siendo más fuertes y más potentes que nosotros. Manolo y Marta han ido encrechando desde la etapa cuarta hasta ahora. Y de sorpresa nada, van como un tiro estos tíos, vamos. Ahí, ahí, atascado, ahí, atascado la prole. ¡Vamos a callarnos que luego cuando empezamos... ¡No, yo quiero carnaza! ¡Uah! ¡Han despertado a un gigante! ¡Han despertado a un gigante! ¡Llevo la migalina en la uña! ¡Han despertado a un gigante! ¡No, yo quiero carnaza! ¡No, yo quiero carnaza! ¡No, yo quiero carnaza! ¡Llevo la migalina! ¡Es muy importante, por favor! ¡Es muy importante! ¡Ok! ¡Ya no ha pasado, Lita! Ya que haremos de pasar ahora mismo a Manolo y Marta, padre e hija. Eso está muy bien, eso está muy bien. Encima estaban rogándole al tío que les llevara, o sea que igual hasta perder tiempo ahí. No nos ponemos, nos ponemos. Go, go, go. Go, go, go. Go, 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 go. Please, please. It's very important. We have to take this out. Sorry, sorry, sorry. It's good, good, it's good. Yes. It's very important, please. It's good, good, good. Thank you, thank you. Y nos van pasar los dos. Sorry, sorry, sorry. ¿Nos van pasar los dos? Sí. Bueno, venga, pues vamos a bajarnos como sea, ¿no? Vamos a coger otros puntos. Espérate, espérate. En su camino hacia la meta les estoy esperando en la localidad de Buenos Aires. Ellos no lo saben, pero desde este punto comenzarán una dura ascensión por la ladera del volcán Kawaijen, cargados con unas cestas de 17 kilos. Deberán llegar hasta el campamento donde viven los mineros y donde van a pasar la noche todos juntos. Es muy importante que se den prisa porque su orden de llegada marcará la salida de mañana hacia el Libro Rojo, donde solo las dos primeras parejas que firmen jugarán la inmunidad. que se den prisa. Muy rápido, mi amigo. Sí, hay que ir rápido. rápido. Continúa ahí. Sí, 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 sí. Venga, venga, venga un poco más. Un poco más. Venga, venga, venga. Vamos, venga. Ahí tenéis el kawaii, ¿eh? Ajá. ¿Qué vais a tener que hacer? Ascenderlo. Como los trabajadores de las minas de azufre. Ahora me tenéis que dejar aquí las mochilas, porque en unos metros vais a alcanzar las cestas de carga, las cogeréis y empezaréis a subir el volcán. Ok. Suerte, aventureros. Vale, muchas gracias. Por allí. Vamos. Estoy muy convencido de que vamos a jugar el juego de inmunidad, pero ya sabemos que en Paynexpress todo es posible, así que nunca se sabe. Ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce. ¡Hola! Besuki, besuki. ¿Vas? ¿Dónde? Ok, vamos, vamos para allá, vámonos. Esto va a ser un sin vivir hasta llegar a... hasta terminar la carrera. Va a ser porque bañan igual y pasan dos horas. Tres días otra vez de burro estrés. Es que no teníamos el tiempo ni ni... Ni de mierda, sí. Ni de mierda. ¿Quién es? ¿Dónde está este hombre? ¿Dónde está tu amigo? ¿Dónde está tu amigo? ¿Dónde está aquí? Pero si va a llamar el tío y va a llamarlo, yo no quiero llamar al tío. ¿Quién es...? No, yo quiero ir... Mira, yo quiero ir aquí. Ya, yo, Draver. Vamos a intentar con otra cosa, es que... Los cojones del tío, siempre... ¡Tenemos un imán para los tontos, tenemos un imán así de grande, tío! Y no sabemos quitárnoslo de en medio, ¿verdad? A mí me parece que le van a dar por culo a los papeles. Es que me tocan los huevos, tío, somos los tontos de siempre. ¿Qué? Te tocan los huevos. Mira, te hay papá, ¿qué te haría de la carretera? ¿Qué coño de la carretera? ¡Pine a la carretera! ¡Gilipollas! ¡Ahí te, ahí te, te vamos a decir! ¿Es que ahorita sale de tu tío? ¿No se ponen ahí arriba? ¡No se ponen ahí, no se ponen ahí en el ruido! ¡No se ponen ahí en el ruido! Ok, ok, stop this, stop this. ¿Dónde está aquí? ¿Dónde está aquí? Ok, ok. ¡Tien! Aventureras, bienvenidas, sois las segundas en llegar a este punto. Ahí tenéis el volcán Kawaiye. En su cima está vuestro destino, el juego de inmunidad, el último para llegar a la gran final. Busca el texto nuestro. Ah, vale, veo el tuyo. Voy a ver el mío, sí. Y veo... Bueno, espérate. Vale, vale, es el... Es el mío, pero tiene... No, igual, cómete todo esto. Esto es como se lleva, tío. Pero pesa caras. ¿Así? Aquí me las quedo. ¡Suerte, aventureras! Gracias, gracias. No, es este, pero es este, es este. Hola. Buenos Aires. Ok, ok. Gracias, gracias. Gracias. Hemos perdido un montón de tiempo. Esto está más que perdido, ¿no? No, más que perdido no es tanto. El juego de la inmunidad está perdido. El juego de la inmunidad estará perdido cuando diga Raquel, lo juega, Sandra, Belinda y los rayaneros. Entonces, ¿cuándo está perdido? Pero mientras, ¿no? Es jodido. Es jodido, es jodido. Es jodido. Es jodido. No es mal que íbamos primeros. Si no, teníamos que tirar más. Y sería más jodido. Está siendo más duro de lo que pensábamos. Se nota la altura y se nota también lo que tenemos que cargar. Que coño, ¿eh? Carga mucho y además al hombro y a la espalda, joder. Tú ve paseando. Que no nos cogen ni de coña. Vale. Bueno, tampoco pesas esto. Depende del tiempo que tengas que andar con ella. ¿Esto cómo va? ¿Y más? Me parece que voy a empezar a sudar. ¡Aló! ¿Y tenemos que salir ya? O sea, esto es una mierda. Claro, porque había que salir directamente, nada más que llegar. Aventureros, bienvenidos. Sois los últimos en llegar. Ahí tenéis el kawaii-yé. Esto es... peor que el infierno. Peor que Vietnam. Eso que en Vietnam comíamos tierra. Echa de lo mejor es esto. Tiene huevos, sí, sí. Estos colectos pesan. Un auténtico, jodido diablo, colega. Pagan maneras de sudar, chato. Además. Pero bueno, hemos subido el turbo repecho. Ahora nos queda un poquito el cuesta abajo. Y tendréis que subir con vuestra cadena y con las cestas que os están esperando a unos metros. Muchísima suerte a los dos. Ok. Por aquí. Gracias. Las tres parejas ya han recorrido los casi 200 kilómetros que separan la aldea de Kampong-Winong, a las afueras de Pasuruan, en la costa noreste del país, hasta la falda del Kawaiyem, el más oriental de los grandes volcanes javaneses, a cuya cumbre tendrán que llegar durante una durísima jornada de escalada. ¿Estoy a los brazos? No, no. Me pesa el culo. No, no. ¿Dónde quiere entrar, caballero? Mira, besida. Yo no entro contigo, ¿eh? Mira, mira, pon el huequecito ahí en el huequecito. Mira, mira, mira. Ah, toma por culo. ¡Dale a la luz! ¿Qué luz? ¿Pero tú qué te crees que es esto? ¡Echufa la luz! Espérate que miento. Será una cosa rápida, ¿no? Cállate ya, que no me concentro. ¿Te quiere callar? Por favor. Mi padre entra un apretoncillo. No podemos quitar esto ni para ir al baño, así que... Aquí estoy esperando. Es que la hándica nos ha dado momentos muy, hombre, muy agradables, ¿no? Agradables en el sentido de alegres, más que agradables, ¿no? Pero han sido simpáticos, han sido unos momentos muy simpáticos. Mi padre suele ser bastante lento en estas cosas. Yo no sé cómo lo va a llevar. ¿Lo lleva bien o qué? Bueno, ahí estamos. Va quedando menos que cuando empezamos. La madre que paría palete. ¡Vaya! En la otra, ¿no? En la contraria. Esto pesa un huevo. Esto pesa un montón, papá. Me he intentado tirar un poco cuando ya no puedo... ¡Ah! Me han dado la cabeza. Cuando ya no puedo más. Un montón. Un montón. Tres, cuatro. Es que ellos vienen de las minas. Pero vienen con 70 kilos. Yo no sé cuántos kilos será esto. Ya me rematan con esto, ¿eh? Esto no es ni una prueba ni nada por el estilo. Yo con estas cosas me enfado mucho. Vale, tengo una cuesta. Porque sufrir por sufrir... Como que no. ¿Sabes lo que te digo? La recompensa no es tanta. Quítate tu peso. Espérate, ten cuidado de lo que quita. Es que es una putada de la huella. Espérate, quítame del otro lado. No, no la pongo. No, no los cuento. Espera, espera. Pongo el huele. Te he dicho que me la quites, no que te la pongas. ¿Vale? Te he quitado tres kilos. ¿Y te imaginas ahora cómo habrán ido esta gente? Sandra y Belinda, las vascas, chicarronas del norte. No puedo. No puedo, Belinda, ¿eh? Yo me reino a Belinda diciendo... ¡Mierda! Es que esto es verdad. Esto pesa mucho. Es que... Soy fina y educada. Si no, me cagaba en algo más fuerte. Pero no es cuestión. Son unos cabrones. Punto pelota. Rajando, ¿tú crees? Oh, Belinda, cuando se enfada, suelta su agua y culebra. Sandra es como vaca. Ella es una diarrona fuerte. Se está radiciendo eso. Anda, hostias. No puedo. Echadme. 14 botellas más. Es que no se... Yo no puedo. Es que este... Me duele, me duele. Me tengo que joderme y seguir subiendo, tío. Es que... A mí me lo va a hacer. En todo momento. Es el Pekín más duro. Es el Pekín más duro. Joder. Chicarronas del norte. Ay, calla que me caigo. Esto no es una aventura. Esto es una putada, macho. A mí me parece injusto que todos llevamos al mismo peso cuando nuestro peso no es el mismo. O sea, yo peso 53 kilos, mi hermana pasa 53 y hay otras personas que pesan 70 kilos. Igual llevan más peso. No hemos visto las testas tampoco. No, llevan el mismo peso. Entonces, no es justo porque yo peso 53, el otro pesa 70 y algo y el otro pesa 80 y algo. Entonces, no es normal que lleven el mismo peso. Sí es que hay el mismo peso. No es justo. Una vez más, no es justo. Yo soy la de las injusticias y las justicias. Mira, tenemos que tirar a sándalos a ver si nos van a pillar encima. Sí. Pues vienen listos aquellos para pillarnos también con la cadena. ¿Para qué ellos siguen putadas con la cadena? Se van a dar de cestas, o sea, además de cestas. O sea, es que les van a pegar una cesta con la otra. Esos sí que vienen peor que nosotros. ¿Cuál es la cita? ¿Cuál es la cita? ¿Cuál es la cita? Tenemos el trono. Tenemos la penitencia. Tenemos la cadena. Y yo que estoy hecho un Cristo. Pues ya estamos todos. El Cristo del amor, por ejemplo. Ay, calla. ¿Y los rayaneros? ¿Qué estarán diciendo los rayaneros? Los rayaneros van al trote. Estarán diciéndole por ahí. ¡No corre! ¡Upa, tío! La más dura, pero bueno, sabiendo que vamos primeros, no es tan duro. ¡No corre! ¿Qué te va diciendo, Javier? Cuando llegamos ya. ¡Una chica! Yo me lo he pasado bien, no sé nada más. No era tanto. ¿Qué te llamas? David. David. Hola, Antonio. Javi. Budi. Hola, Budi. Su garzono. Nice to meet you. Javi. 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 Yes. Rayanero van. Arturote. Joder, macho. Tanto esfuerzo para tres minutos. Aquí, yo, aquí, yo. Bueno, tío, más corto de lo que yo pensaba, ¿eh? Sí, sí, no, menos mal, porque aquí está agarrando energía porque me sale a ser tres veces más largo. Pero bueno. Bueno, se ha hecho duro, pero menos mal que era más cortito de lo que pensábamos. Ahora bien, yo creo que las otras parejas van a estar reventadas. Si nosotros ya estamos cansados, ellas van a llegar aquí, buf, con la lengua afuera y todo fuera. Tres parejas rivales, unidas en torno al fuego. A continuación, la última cena juntos de los semifinalistas. Me ha gustado lo de Api, así, mariquita. Un último esfuerzo. Yo no puedo. Me duele. ¡Vamos rápido, tío! Venga, ya no queda nada. Para una gran recompensa. Les quedo la bandera y me movíganlo, tío. Bienvenidos a la cumbre del Kawhi Yen. Joder, qué sitio. A continuación, la identidad de los primeros finalistas de la Ruta del Dragón. ¡Vamos, que ya está! No, pues ya está, ya. Oye, pero vamos a otra mitad. ¿Sabes que va a ser más largo? ¡Vamos, que salva! ¡Vamos, que salva! Sandro y Belinda han llegado 100 minutos después de nosotros. Llegaron clavadas. En el mismo tiempo que nosotros, sí. La verdad que sí, nos ha sorprendido. Bueno, igualmente, tampoco hemos dado el 110%. Hemos estado un poco sabiendo que íbamos a llegar primeros. O sea, a mí me dolías. Porque encima no te creas tú que eso va colchado ni pollas. Claro, claro, que eso va colchado. Yo nunca soba molidas. Esto lo he visto, miedo me da el juego de inmunidad. Porque como sea cargar así, o sea, yo sufro mucho. Pero, o sea, no voy a poder contra si es que ganan Javi y David. Es imposible, es físico. Esto es físico, puro y duro. Y yo no tengo fuerzas. ¡Y así hasta abajo! Te mueres, ¿eh? Te mató más, te mató más, claro. Por la circulación. Claro. Mira, mira, mira. Sí, sí, sí. Joder, tío. Muy difícil, ¿eh? Muy difícil. Yo creo que se ha adaptado su hombro y tiene una capa como de grasa o algo así. Una chepa igual. Que le protege un poco, yo creo, porque si no, esto te hace daño. ¿Cómo llegamos a llegar nosotros hasta aquí? Con lo malo que somos. Ni pa' subir calés. Papá. Con el corazón, con una moto. Ni pa' canasta. Es que eso, tío, nos dan 14 pájaros al primer día. Joder. Agua, nadie tiene agua. Está mejor. Luego, luego no podemos subir escaleras. ¿Y qué hacemos tú y yo aquí? Demostrar que no es todo lo que parece, que estamos desfondados. No es lo que parece. Es una realidad. ¿Tú que me vienes ayudando? No. No. Virgen de la caridad. Con su traje de pan. Venga, pues va. Venga, venga. Venga. Tira. Ya. 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 Ya hemos llegado. ¿A qué corremos? Lleva a Manolo hasta la botella de agua. Eso es un padre, lo demás es totería. Veo que habéis equiparado el peso, ¿eh? Venga. Bien, chicos, bien. Tíralo. No habíamos podido poner nuestro nombre, ¿no? Ya que estamos. Ah. Una flor. Corazón. Un corazón. Un corazón. Un besito. Un besito a mí. Papastrón, ¿eh? Papastrón, sí. No veo, papastrón. Yo para el juego de mañana lo veo un poquito ajustado, porque Manolo traía la carga de Marta. Entonces, pues tienen un poquito más de ventajita, ¿no? Nosotras tenemos cada una nuestra carga, son 17 kilos cada una y está jodido el asunto. Y no es injusto en absoluto, porque ellas se han apuntado a la misma aventura que nosotros. Y da igual que sea Bebelinda que Javier, ¿no? Te apuntas a la misma aventura, la carrera es con lo mismo. Está claro. Pues habéis visto los que llevan los pedruscos esos. Eso va a sufrir. Uno normal pesa 85 kilos o algo así. Y por bajarlos desde un kilómetro más arriba, o sea, por subir, picar, ponerlos en la cesta y bajarlos, ganan cuatro euros y medio. Cuatro euros y medio. Ya decía yo, yo calculo... Este señor, este señor. Este señor. Me parece que el trabajo que hacen, vamos, es que se merecen ganar mucho más dinero. Yo no sé a cuánto que valdrá ganar aquí cuatro euros y medio, pero yo no lo haría. Primer día de la semifinal de la Ruta del Dragón. Manolo y Marta, a pesar de encontrarse encadenados debido al hándicap, se han mostrado inasequibles al desaliento. Bastante más desanimadas han estado Sandra y Bebelinda, a pesar de la segunda posición que han obtenido en todas las escalas de la jornada. Por su parte, los azafatos han arrasado durante toda la carrera, por lo que parecen favoritos para obtener plaza para el juego de inmunidad. Ahora es el momento de que los aventureros compartan una inolvidable noche con los mineros del volcán. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es un minero que no te hacemos lo mismo! Es un minero que te han hecho nada más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es un minero que te hagas! ¡Bien! para ellos el día de hoy ha sido un día memorable ha sido algo súper especial vernos a nosotros poder hablar eso que para nosotros es especial viajar hasta allí y nosotros nos sentimos alegres y yo es más todavía solo porque hemos sido allí yo creo que es tan alegres porque su vida debe ser tan monótona y tan dura que cualquier cosa les hace el día el mejor de todo el año api 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 kita sedang menyala api 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 kita sedang menyala yo creo que si ellos pudieran ver lo que es la vida de una persona europea normal o de una persona española dirían pero qué cojones está haciendo toda mi vida cómo puede ser que el día más alegre sea cuando me han venido a visitar estos pringados vienen aquí y dicen que están cansados y no han hecho nada ay pero no me empuje ya no puedo dormir aquí tú verás tenemos que tirar ahí para la izquierda hemos vencido a pekin express vamos a dormir juntitos y calentito y bueno yo duermo boca abajo ya veré si no debo alcohol no esto no funciona si hombre no funciona yo quiero ponerme boca abajo este ya ponte boca abajo pesada tía este ya deja de reírte coño y la cadena que fría está ahí que fría está la cadena me cago en su padre hasta que no esté donde se han entriste un calor me cago en la leche venga muy buenas noches dale venga hasta mañana hasta mañana creo que me estoy haciendo pipí si hombre pues no es mentira cállate ya como si tenga que ir parte al baño no es mentira amanece en el campamento de los mineros del kawa y jem los aventureros partirán hacia la cumbre del volcán según la hora en la que firmaron ayer en la pizarra y con la misma carga que portaban las dos primeras parejas que lleguen a la cima jugarán la inmunidad y la que gane se convertirá en la primera finalista de la ruta del dragón ninguna de las parejas debe afrontar este ascenso con mucha confianza ya que la dureza del trayecto y la alta concentración de azufre provocan no sólo un desgaste físico sino también mental que puede jugar una mala pasada incluso al más fuerte no 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 acaban de empezar y van rápido por eso porque saben que ver porque saben que estamos nosotros aquí no yo creo que aunque tengamos tres minutos con con sandra y con belinda yo creo que podríamos tener la oportunidad de pasarla si podemos pegar un poco más al principio cogerla que vea que la llevamos detrás que se agobie un poco a ver si podemos adelantarla no 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 ay dios qué pena no 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 joder si es que hay una cuesta de puta madre no 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 ¡Vamos, tío! ¡Vamos! ¡Bienvenidos, aventureros! ¡Bienvenidos a la cumbre del Kauai Yen! ¿Qué tal el ascenso? Bien, bien. Es fuerte, pero no muy largo, así que bien. Podéis bajarla. ¿Y en qué posición creéis que habéis llegado? Los primeros, primeros, sí. Pues, comprobarlo, aventureros. ¡Vale! Enhorabuena, disfrutaréis el juego de inmunidad, el último, el último de la Ruta del Dragón. Ahí está. Las máximas competidoras para el ascenso y para el juego de inmunidad son las chicas, las monedas que llevan segundas. Además, Manuel y Marta con el handicap, pues, creo que no van a adelantar posiciones. Venga, ya está, ya está. Es que he dado la bandera y me emocionó, tío. Necesito llegar ya. ¡Bienvenidas, aventureras! No tengo ni fuerzas para abrir el libro. Pues, comprobando. Enhorabuena. Siete minutos más tarde. ¿Merece la pena o no merece la pena? Bueno, te lo digo después de la inmunidad. No, por esto sí me da pena. Es una oportunidad única. Claro, es muy duro. A mí lo que más me ha motivado para ganar la inmunidad es que les íbamos a ganar a Bici y a Javier, porque creo que ellos dan por hecho que la van a ganar. Y fíjate si no piensan que son ganadores ya de Peking Express. A mí me gustaría darles un poquito de su medicina, bajarles un poquito de la chepa y decir, mira, aquí hay dos tías, dos miagritas, que ya son finalistas de Peking Express. Me encantaría, me encantaría. No, 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 no. Ay, firmad en el libro rojo la cumbre del volcán. Digo. Esto lo vamos a guardar para siempre. Yo creo que no hemos perdido la posibilidad de llegar a la final, solo que ya hoy y mañana nos tenemos que currar muy bien, muy bien. Hoy era una posibilidad de oro, ¿no? Era una oportunidad directa, pero bueno, lo seguiremos intentando hasta el final. Un intenso olor a azufre, una piscina fosforescente de aguas sulfúricas, escarpadas rocas amarillas y agua que quema. No, no es el infierno. Es el Kawaii-Yen, el volcán que alberga en su cráter el lago sulfuroso más grande del mundo. Un paisaje de ciencia ficción que intimida y atrae el lugar en el que vamos a celebrar nuestro juego de inmunidad. Y serán las fumatas tóxicas de este volcán las que nos digan quiénes son los finalistas de Pekín Express. Aventureros, bienvenidos al último juego de inmunidad de la Ruta del Dragón, del que va a salir la primera pareja finalista de la tercera edición de Pekín Express. Después de 12 etapas, estoy segura de que la carrera ha dejado en vosotros una gran huella. Una huella emocional, pero también física. Estoy segura de que tenéis muchos recuerdos, el corazón distinto, sois otras personas, pero además tenéis un peso diferente. Probablemente. Debido al esfuerzo físico y a la alimentación básica que habéis seguido durante todo este tiempo, es muy probable que hayáis perdido peso. Nos preocupa cuánto pesáis, evidentemente, y vuestra salud. Pero es que además, va a ser un elemento fundamental dentro de este juego de inmunidad. Porque lo que vais a tener que hacer es cargar vuestro peso en azufre. Lo primero que tenéis que intentar dilucidar con la mayor exactitud es cuánto pesáis ahora mismo, no lo que pesabais cuando salisteis de España. ¿Cuánto pesáis ahora, 12 etapas después? Voy a empezar por ti, Sandra. Yo unos 53, más o menos. Pues apúntalo tu nombre y el peso, por favor. Belinda, ¿es tu turno? Pues yo creo que pesamos lo mismo, 53. A lo mismo entre vosotras. Perfecto, 53 kilos. ¿Y tú, David? Y ahora estaré en 75. Pues yo creo que... Cuando vine pesaba 77, ahora pesaré 74. Ya tenemos vuestros pesos estimados. ¿En qué va a consistir el juego? Individualmente, cada uno de vosotros va a tener que transportar su peso en azufre. Tendréis que dirigiros hacia la mina de azufre, picar el mineral, rellenar las cestas, venir hasta aquí y volcarla en esas canastas que son mucho más grandes. Tendréis que hacer ese recorrido todas las veces que queráis, hasta que creáis que completáis el peso estimado por vosotros. La pareja que complete ese recorrido antes y crea haber conseguido ese peso, parará el juego, dará la señal de stop y su pareja rival solo tendrá un minuto 15 segundos para terminar de disputar el juego. La pareja, con menor diferencia entre su peso actual y el azufre que ha transportado, será la ganadora del juego de inmunidad y la primera finalista de Pekín Express. La parte física, aunque tengamos que llevar más peso, nos va a costar menos. Igual la parte de cálculo, a mí eso se me va a dar fatal, pero bueno, intentaremos hacer lo que podamos. Lo vemos complicado, complicado porque tampoco sabemos seguro el peso que tenemos. Yo, más que nada por la ropa y así, no creo que haya perdido mucho peso y lo he dicho un poco a ojo. Pero el coger mi peso en azufre, yo soy muy mala calculando. Sandra y Javi ya están preparados en la mina para empezar a picar. Suerte aventureros. Tres, dos, uno, ¡a por la inmunidad! ¡Vamos! Mira a ver cuánto es, más o menos ahora. ¿Cómo lo ves? ¿Bien? Sí. ¿Cuánto calculas tú? 28. ¿Quieres...? Espera, te pongo un poco más. ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Ven, caiga! ¡Dale, Javi! ¡Vale, Adelín, venga! ¡Dale, Javi! ¡Dale, Javi! ¡Javi! ¡Si! 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 ¿Crees que tiene suficiente, David? Creo que sí. ¿Crees que con eso está tu peso estimado? Creo que sí. ¡Venga, Javi, corre, coño! ¡Venga, corre, que va a parar la carrera! ¡Vale, acabamos! ¿Paras la carrera? ¿Crees que tenéis suficiente? Sí, sí, sí. Sandra Belinda, un minuto, 15 segundos para terminar la prueba. ¡En la tuya, todo! Tienes 15 segundos para volcar toda la azufre que puedas. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... ¡Ya! ¡David y Belinda, regresad! Se les ha puesto una cara de... Es que no hay palabras para describir la cara. O sea, ese minuto 15 lo he dado todo. Todo, así estoy, que esto no puedo. Aventureros, vamos a empezar en primer lugar por pesaros a vosotros. David, vamos a empezar por ti. Pesas, actualmente, 76 kilos. Enhorabuena, porque has calculado con un kilo nada más de diferencia. Ahora vamos a pesar el azufre que has traído. Que el azufre estará acorde. Exactamente, has traído 71 kilos de azufre. Eso hace una diferencia de 5 kilos. Sandra, es tu turno, me acercas la pizarra. Vamos a pesarte. Cuélgate. Eso es. 53 kilos, habías estimado. Y pesas... 54 kilos. Entonces yo 55. Vamos a pesar el azufre que has traído. 45 kilos de azufre. Sandra. Exactamente 9 kilos de diferencia. Vamos con el turno de Javi. Tú habías estimado 74 kilos, pues pesas 75 kilos. No más, todo. Y ahora, pesemos el azufre. Javi, has traído 82 kilos de azufre. 7 kilos de diferencia. 12 kilos de diferencia con respecto a vuestro peso real. Belinda. Belinda. O sea, de cada viaje que he hecho yo, tenía 40 kilos. Tócate los cojones, macho. Pesas 54 kilos. Es un poco más que Javi. Y la clave de todo esto está en la pesada de esa cesta. Si la diferencia entre tu peso real y el azufre que has traído es menor de 3 kilos, seríais ganadoras de la inmunidad. En caso de que sea superior a 3 kilos, los ganadores serían David y Javi. Y la cantidad de azufre que ha traído Belinda es de... ¡55 kilos! ¡No, no, 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 no! ¡Penalista! 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 ¡Sí! ¡Penalista! ¡Penalista! Siempre habíamos parado bien la carrera, ¿eh? Pero los dos... ¡Qué suerte, tío! Bueno, yo pensaba que tenía 60 de más. ¡Pasa! Huele a que huele como a cagarrutas. Cajarrutas quemadas, además. ¡Qué buena eres, tío! ¡Qué santito! ¡Qué buena! Gracias. Gracias. Y sí, un poquito decepcionadas, pero bueno... Seguimos para adelante. Aventureros, ya tenemos a la primera pareja finalista de la Ruta del Dragón. Estas pegatinas rojas dicen que Sandra y Belinda se van a Bali. Me alegro por ella muchísimo, pero claro, me ha sorprendido. Manolo y Marta se han quedado muy sorprendidos, no se lo esperaban. En realidad, todos pensábamos que Javi y David como que lo tenían todo ganado. Nuestra próxima meta está en Ketapán. En esa ciudad conoceremos a la segunda pareja finalista de la Ruta del Dragón y también a la pareja que tendrá que decir adiós a Pekín Express. Como habréis comprobado en vuestros mapas, falta un pedazo. Pequeño, pero fundamental para encontrar la bandera, la meta de mañana. Para ello, vais a tener que cumplir con la última visión de este programa. Vais a tener que aprender la técnica del batí. Una estampación textil típica de la isla de Java con ocho siglos de antigüedad. Vais a salir, como siempre, por orden de inscripción. En el libro rojo saldrá en primer lugar la pareja inmune y finalista de la Ruta del Dragón. Sandra y Belinda, mochilas arriba. Tres, dos, uno, suerte. Gracias. Como a Marta. Ay, gracias. Yo, si tengo oportunidad en poder echar un cable a Manolo y a Marta, ahora mismo lo haría, porque yo no tengo nada que perder y, bueno, preferiría irme a Bali como Manolo y con Marta. Poder retrasar a Pili Nili, pues sería un placer. Una estrategia... Estábamos buscando un coche apañado con alguien que estuviese dispuesto a llevarnos mañana. Y un objetivo, ser finalistas. ¿You bring me tomorrow what you want? ¿Morrow? Ay, que nos va a tocar la lotería. A continuación, la familia y dos más. Perdidos. En el número 90 me he bajado, he continuado a pie, he cruzado la carretera y no hay ningún puto sendero en ninguna palmera. Desorientados. Ahora ya sí que estamos jodidísimos. Pero más guerreros que nunca. Stop, 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 stop. David y Javi, adelante. Buenas tardes, tíos. A ver. Manolo y Marta, la pareja más unida de la semifinal. Mochilas arriba. Adelante. Ya conocemos a las primeras finalistas de la Ruta del Dragón, Sandra y Belinda. La segunda plaza para la gran final de Bali está, por tanto, entre David y Javi, decididos a batallar con uñas y dientes por pasar a la próxima etapa, y Manolo y Marta, que no solo tienen que luchar contra el hándicap que les encadena, sino también contra los que han sido los grandes favoritos y la pareja más regular de la carrera. Yo pienso que Javi y David son mucho más fuertes que nosotros. Mi indonesio es acojonante, tío. Javi, entra por aquí. Y los otros paludos ya han cogido el coche. Ya por el amuleto y ya por la final, ¿sabes? Está claro que los que estamos somos muy competitivos y aquí no podemos ni tropezar ni relajarnos, así que como un tiro. ¿Se ve? No se ve. Joder, va hasta arriba. No pasa nada. ¡Eh, eh, eh! La leche. ¿Quién ve? ¿Quién ve? ¿A quién? ¿A quién? Sí, por aquí. ¿Ok? ¡Ok! ¡Sí! ¿Quién nos espera? ¡No! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay! No me sonó, igual puedo comprar café y todo. ¡Joder! Se iba a comprar café. Sonó una putada, maja. ¡Stop! Aquí, Bagus. ¡Stop! ¡Semifinal de Pekín Express. Sandra y Belinda inmunes y primeras finalistas de la Ruta del Dragón. La lucha por llegar a Bali está entre los azafatos, que han vivido la mayor decepción de la carrera al perder el último juego de inmunidad, y Manolo y Marta, que aún con hándicap y encadenados, no han perdido ni la sonrisa ni la esperanza. Son las 7 de la tarde y es hora de detener la jornada de auto-stop. En última posición se encuentran Sandra y Belinda. La cabeza de carrera es para David y Javi, seguidos a tan solo 3 kilómetros por Manolo y Marta. El padre y la hija no quieren perder ninguna oportunidad para conseguir la segunda plaza de la final y han ideado una táctica que les puede ayudar mañana en la carrera. ¿Conseguirán su objetivo? Estábamos buscando una casa que tuviese un coche apañado con alguien que estuviese dispuesto a llevarnos mañana hasta donde sea. ¿Y parece que este hombre, pues sí, aunque mañana sea lunes y supuestamente haya que trabajar, ha dicho que sí, que nos va a llevar, pero me va a ver cómo sale la foto. ¿Ya? ¿Ok? ¡Venga, vámonos! Va a surtar un mochilo aquí al lado. Ponemos aquí, ¿no? Mi nombre es Manolo. ¿Y tu nombre es? Diana. 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 Ella es Marta. Marta. Excelente. Cristian. Vamos, 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 vamos. Espera, espera, que yo no tengo. Ah, tú no tienes? No, me lo he bebido desde el momento. Yo estoy convencido de que están estos a tiro de piedra, todos además, así que vamos a... intentar quedarnos bien enfilados para mañana salir bien yo creo que si david y yo fuéramos con handicap todavía seríamos la pareja más fuerte físicamente físicamente y yo creo que manolo lo ha intentado también nunca sabes si de repente a cualquiera le da una pájara y tienes esta oportunidad de pillarles hello my name is happy hello are you be chato are you be chato david we are in a television program vamos a cruzar los dedos para pasar bien la última noche porque sí porque si no brisa ok terima que sí la de la punta la cama ya vamos a ver aquí aquí perfecto hotón colchón ufff ufff está duro con una piedra pero da igual perfecto tenkyo terima casi al o se halla javi se han puesto aquí un poquito de té y un poquito de bueno sé hay que probar yo todo lo que me ponen me lo pruebo porque esté malo luego pues oye yo lo pruebo porque me parece de muy mala educación así que a probar una empanadilla de verdura buenísima los otros plátanos a variar buenísima buenísima buenos días Después de haber recorrido más de 250 kilómetros, los aventurieros se juegan la última plaza para la gran final. De camino a la meta tienen que cumplir una misión en la localidad de Banjugandji, que es la última ciudad que aparece en el mapa ciego que han portado desde el inicio de la etapa. Los azafatos se encuentran a 244 kilómetros del punto de la misión y el padre y la hija, tres por detrás, a 247. Las hermanas, relajadas y finalistas, ocupan la última posición. Una vez allí, las tres parejas deben dirigirse a un taller de estampación de telas, donde imprimirán un croquis que completa el mapa y que da las indicaciones sobre la última meta de Pekín Express, que aunque está a tan solo 30 kilómetros de ese punto frente a la isla de Bali, no será nada fácil de encontrar. Manolo y Marta han convencido a la familia que les alojó anoche para que les ayude en la carrera. ¿Lograrán su propósito convirtiéndose en la segunda pareja finalista o serán los azafatos los que finalmente lleguen a Bali? Estoy de los nervios. Es que ni el día de los pasaportes, del río ese. Que ahí estaba nerviosa, pues... ¿Haló? Ok, vamos. Bien, bien jugado, tío. ¿Esto no se abre aquí? Tienes tus cacharros. No, va. He, he, he's walking. ¿Qué haces así? ¿Hablan bien inglés? Enlo un poquito. Bueno, te encargas tú, ¿no? Que has hecho tu colorada. Vale. Y ese... Go, 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 go. ¡Joder! Corre de ti, pero ahí va... Allí va Javi corriendo para adelante. ¿Lo ves? Es que estás dirigiendo el tráfico, claro. Está parando el coche para poder pasar él. Cabrón, claro. Es que es lo que yo hubiese hecho. Y vosotros para allá. Hemos visto que era un accidente. Y pues al principio pensé que se iba a disipar rápido. Y cuando he visto que no, me he bajado. Y le he pedido al señor que dirigía el tráfico... Bueno, le he pedido. Le he dicho que tenía que pasar a este lado. Que era obligatorio, prácticamente. ¡Vamos, vamos! Vamos, tú, qué tío. Go, 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 go. Pérgila, pergila. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 No te pare, no te pare, no te pare. Venga, no te pare. ¡Vamos, vamos! ¡Cojo, cojo, cojo! Vale, dale al coche ese que viene. ¡Aló! ¡Go, go! ¡Go, quick! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Qué buen día! Lo siento, pero le hacen tan como una pata de boca. ¡Qué culo! ¿Lo ven? ¿Lo ven? A ver qué pasa. Marta y Manolo. La sensación primero de verles ha sido como risa, pero luego me he dado cuenta a los segundos de que, coño, que si van por delante de mí es que yo no voy a Bali, que estoy fuera de la carrera. Y ha sido una sensación bastante mala. Han pasado Marta y Manolo por delante y eso es muy malo. Eso es muy malo porque significa que en este momento estamos fuera. ¡Vaya pedazo de caravana que tenemos montada! ¡La reina madre! ¡La reina madre! Nosotros la verdad es que hoy lo que quedaba de esta etapa no hemos pensado tomarnos muy relajadamente porque estábamos muy cansados. Y como tenemos la pegatina roja, pues mira, que se peguen entre ellos. ¡Que llegan más tarde! ¡Vaya batik! Manolo y Marta acaban de adelantar a David y Javi. Una de estas dos parejas será la que juegue la final contra Sandra y Belinda, pero para ello deben darse prisa en conseguir el batik, que les dará las indicaciones de la localización de la meta. Ahora mismo, padre e hija cuentan con la ventaja de la familia que les ayuda, pero David y Javi han demostrado en estas dos etapas que no son rivales fáciles de batir. Veamos cuál de estas dos parejas llega antes a la meta y cuál dice adiós para siempre al sueño de ganar Pekin Express. ¿No, para qué me voy conmigo? ¡David! ¡Cagüe en la puta, tío! Porque el equipo número dos pasan solo un minuto, un minuto. Así que si vamos rápido, podemos tomarlos. ¿Dónde os llamo? Al destino. Bien, bien, bien. Pero tiene que ser alguna de estas puertas. Entramos por dentro, corremos y ya hasta que nos digan dónde. Estoy del dulce hasta el moño. ¡Qué magdalenas, tú! Végate, si está todo buenísimo aquí, tío, mira. Ya no hay para que compremos pan ni nada hoy. ¡Thank you! ¡Bye! Vale, vamos. ¡Bye! It's from this way, ¿no? ¡Bien, bien, 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 bien! We stop, you stop here, we close. We close the walking, ¿ok? ¿Dónde coño ahí? ¿Ven aquí? ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! A ver. We are looking for... Cóño, esto tiene que ser... Dame el mapa, dame el mapa. Quizá aquí. Aquí. A piece of map. Please. Quick. Tiene que ser este molde, ¿no? ¿Será? El palito este es de medias. Y eso, la tinta es algo que se hagan. Tranqui, tranqui. Voilà, yo no les falta. Esto es Tenerico. Venga, hazlo tú, hazlo tú, ya que valga la primera, venga. ¿La banderita está bien ahí? ¿Esto tiene que estar en ese recuadro? Sí, no, sí, no. No sé, bueno, ahora hay que tirar. Mucha no, mucha no, ya está. Prefiero que se quede corta, no que se quede... a que se quede largo. Métele eso. Y ahora para allá, ¿no? Para allá, venga. Chico, qué pasada que cerca estaban estos, ¿eh? Marta y Manolo, o sea, pisándonos los talones. Yo no sabía que iban a estar... Lo que pasa es que a ver qué coche han cogido, macho. Qué suerte tienen. A ver si les pillamos, macho. Les quiero hacer una pasadita buena. Sé que tenemos que parar y seguir a pie. Ahí ponía carretera, camino, que tapan. Ah, sí, eso. ¿Dónde está el tío este, el chaval este? Ah, es ok. Bien, ¿ha salido bien? Perfecto. Fran, vale, yo tengo que... No, no, espera, que nos... Esca allí. Vale, y luego a la izquierda. Vale, déme a casi. Venga, corre. Por allí y luego a la izquierda. Espérate que por lo menos que me quede con el número de la calle 2, por si se corre la T. En el número 90 deberéis parar obligatoriamente y continuar a pie cruzar la carretera y coger el pequeño sendero a través del palmeral. Manolo y Marta acaban de descubrir el emplazamiento de la meta. Para llegar hasta allí deben tomar la carretera que se dirige a Quetapán y en el número 90 coger un sendero que les llevará hasta donde yo me encuentro. Ahora mismo el padre y la hija aventajan a David y Javi, pero en este último y decisivo tramo de la carrera puede pasar de todo. ¿Dónde están? ¿Aquí? 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 Vale, y ahora? ¿Ja? ¿En dónde? En el camino a Quetapán, debemos parar en el número 90. Toma, tú échando por donde veas que faltan huecos, Seguro está hirviendo. ¿Stop? ¿Stop? Vale, pues ya está. Vámonos, que se seque. Y vamos, venga, tío, que lo tenemos ahí. Terima casi, chicos. Izquierda. Van. ¿Ok? Ok, we go. Y dos. Mítete. ¿Qué será eso? ¿El kilómetro 90? Y quizá coged el pequeño sendero a través del palmeral. Vale. Cartel de dirección de qué tal. Vale, pues fíjate a ver si ves el número 90. Vale. Aquí está. A ver, el coche. Las letras ahí, en ese cacharra. Vamos, vamos, no te líes. Joder, Belinda, habrá que echarla toda, ¿no? Joder. Estrella y David. ¡Ay, David! ¡Corre! Jorge y Cuchi. Trata de arrancarlo, Puch, por Dios, trata de arrancarlo. Esther y Oriol. ¡Tercera! ¡Narabuena! Sonia y Menchu. ¡Sonia! ¡Ven! María y Fernando. María y Fernando. ¡Oh, my God! ¡Tío, qué va a estar! Javier y Hilario. ¡Sois los ganadores de la inmunidad! Gracias, Manuel. ¡Oh, my God! Ellos fueron los que se quedaron atrás, los que no pudieron ver su sueño cumplido, el de llegar a Bali, los que un día vieron cómo las puertas de Pekin Express se cerraron para ellos. Hoy, tres parejas van a atravesar esta puerta para vivir el último ranking de la Ruta del Dragón, las tres únicas que han podido sobrevivir a las doce etapas de la edición más extrema y más difícil de Pekin Express. Una puerta que está a punto de abrirse y otra, la de la aventura, que va a cerrarse para una pareja que solo podrá ver Bali como silueta de fruta. O sea, que el 90 está para el otro lado, ¿eh? Ojo. Es que yo no veo ni los números, no es lo que no veo ni los números. Yo no sé dónde, coño, ponen los números, porque yo he visto en unas columnas antes pero venían catorce, diez, doce, cincinento mezclado. Número 98. Número 98, ahí venga para atrás. A ver. Me cago en 10. Número 98. Ya está, ya estamos llegando. A ver cómo lo encontramos. Yo he ido al número 90 de la carretera en dirección a Quetapán y ahí no hay ningún pequeño sendero. Ninguno. Vale, el número 90 está ahí, ¿no? Sí. Vale, continuamos a pie. Cruzamos la carretera. Vamos a cruzar la carretera. En el número 90 me he bajado. He continuado a pie. He cruzado la carretera y no hay ningún puto sendero en ninguna palmera. Ahora ya sí que estamos jodidísimos. Por el cojones hemos parado aquí. Calma. Calma. 90, míralo. 90, 90. 90. Ok. Oh, 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 oh. That's one. Aló. Salamaza aquí, Quetapán. Ahora ya sí que nos vamos a España, pero de cabeza. Tenemos que correr. Espérate, espérate. Se me ha soltado. Venga, corre, venga. Ya, ya. ¿Qué coño? ¿Palmeral, Javi? Otro número 90 ahí. 36, pone ahí, ¿eh? Yo no puedo correr con esto. Venga, ya está. Por Dios, que no esté muy lejos. Stop, stop. Aquí, aquí. Stop, 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 stop. Stop, stop, stop. Está bien, sí. Se me ha soltado la bota. In my front. Ten in my wrist. Espérate. No puedo más. Venga, despacito. A ver, mira, a ver. ¿Será por aquí o no? Lo peor es que nos contremos. Venga, va, ya va. Allá. ¿Es esa? Sí. ¿Pero qué coño está todo allá? Joder. ¿Está, güey? ¿Es? Allá. ¿Es esa? Sí. No puedo más. No, es una bandera allí. No puedo. Venga. No podemos cuidar por aquí, tío. No puedo más. Aventureros, bienvenidos a la meta de la semifinal. No podemos cuidar. No, es una bandera allí. No, es una bandera allí. Ay, que a lo mejor me lo merezco, bueno. El segundo no es tan malo. Venga. Y si no ganamos, ¿nos sirve la experiencia? Vale. Si la final la jugamos David, Javier, Belinda y yo, la cosa está caliente. Está muy caliente porque el último juego de inmunidad es ganamos. Estoy convencida de que les dolió muchísimo que les ganásemos nosotras. Porque tenían una estrategia, no les salió, habían cambiado de estrategia, tampoco les salió porque evidentemente ganamos nosotras. La cosa va a estar calentita, muy calentita. Calentitísima. ¡Guau! ¡Uy! ¡It's the best! ¡Thank you very much! Esta familia pone nuestro pasaporte a Bali. Ellos son los que lo tienen guardado. No sabemos si lo vamos a conseguir o no, pero gracias a ellos desde anoche nos acogieron de una forma maravillosa. ¡ tratar deisation. ¡Isabas! ¡No! ¡Sí! ¡Ay, por favor! Manolo y Marta, Sandra y Belinda, David y Javi. Tengo ante mí a las tres mejores parejas con las que la aventura podría soñar. Tres dignos adversarios de un dragón con el que habéis luchado durante doce etapas. Seis fantásticos aventureros de los que Pekín Express se siente profundamente orgulloso. Os doy la enhorabuena a los seis por haber llegado hasta aquí. Gracias. Aventureros, comienza el ranking. Sandra y Belinda, ayer sobre la cumbre del Kawai-Yen os proclamasteis ganadoras de la inmunidad. Conseguisteis el pase a la siguiente etapa, pero además obtuvisteis otra cosa. Tenéis un título que ya nadie os podrá quitar. El ser la pareja que se proclamó primera finalista de la Ruta del Dragón. Y hoy habéis sido terceras. Manolo y Marta, David y Javi. Entre vosotros está la pareja que va a ser finalista de la Ruta del Dragón y la pareja que va a vivir la eliminación más dolorosa de toda la ruta. La que os deja a un paso de la gran final. La pareja que ha llegado en primer lugar a esta meta, que ganará un valioso amuleto por valor de 5.000 euros y que se convertirá en finalista de la Ruta del Dragón, es la formada por... ¡Manolo y Marta! ¡Enhorabuena! ¡Enhorabuena, venceros! ¡Enhorabuena! ¡Bien jugado, bien jugado! Vale, está bien. Finalistas de Pekín Express, increíble. Para mí, increíble. La verdad, yo he superado... Bueno, yo creo que todas las parejas veníamos a ver qué límite podíamos superar y los míos con crezos particularmente. En mucho sentido. ¡Os doy! ¡Vuestro tercer amuleto de la Ruta del Dragón! ¡Enhorabuena, Manolo y Marta! David y Javi, lo siento mucho, aventureros. ¿Sabéis que... ¡Veremos a ver si la tarjeta es roja o verde! ¡Vamos a verlo! Y la tarjeta es de color roja. Lo siento, aventureros. Me da rabia tenerlo tan cerca y saber que de momento no puedes ir, que no he terminado la Ruta del Dragón, sobre todo, y que todo el esfuerzo, pues, al final no ha sido suficiente. Pero bueno, la vida sigue y aunque Pekina Express en estos últimos meses ha sido igual objetivo número uno que tenía, todavía tengo muchas cosas y muchos objetivos por delante. Vale, creo que Belinda y Sandra, cuando han conocido que nosotros quedábamos eliminados, a priori se habrán alegrado porque somos los grandes rivales, ¿vale? Pero luego, yo creo que habrán pensado, pero coño, ojo a Manolo y Marta porque acaban de batir a David y Javi. Además, en la etapa final, ¿no? Donde había que darlo, o la semifinal para nosotros, una gran final, porque había que darlo todo para llegar. Así que andarán también pensando, pero ojo con Manolo y Marta, que estos vienen tirando fuerte. Yo estoy muy sorprendida todavía. La verdad es que me ha sorprendido muchísimo porque yo daba por hecho ya que David y Javi iban a ser los contrincantes. Estoy encantada, a la vez acojonada. ¿Qué es lo mejor que os lleváis de Pekina Express? Hombre, yo estoy muy orgulloso del papel que hemos dado, ¿no? Y lo que hemos hecho aquí ha estado... Es que vamos, la hemos partido aquí en Pekina Express y la aventura ha sido brutal, ¿no? Yo me llevo todo, muy buenas sensaciones y muy buena aventura. Y lo peor igual, pues que estamos tan cerquita y tan cerquita, pero no es posible llegar al final, ¿no? Porque solo dos parejas pueden. Y aquí las dos parejas que tenemos son unas grandes competidoras. Entonces, bueno. Hemos llegado hasta aquí, hemos hecho un gran papel, lo hemos dado todo y nos hemos quedado a las puertitas, a las puertitas. Pero bueno, ellos son los que han llegado, nosotros, ¿no? Por algo será. David y Javi, ganadores de cuatro amuletos en Pekina Express, me tenéis que decir a quiénes vais a entregar esos amuletos para la gran final. Pues David y yo vamos a entregar los amuletos a Marta y a Manolo porque tenemos más afinidad con ellos. Sí, hombre, coño, Manolo, un gran tipo. Que lo hagan de puta madre. Claro, Juan. Entregar los amuletos. Se los pongo a Manolo. Sí. Uno por uno, uno por uno, coño, que sea el honor a él. Raquel comentaba que gracias a nuestra simpatía, a nuestra forma de ser, pues hemos llegado hasta la final de Pekina Express, ¿no? Yo creo que es una de las cosas con las que yo le comentaba a Marta siempre, ¿no? Que no hace falta de ir de malas formas para llegar hasta el final, ¿no? Y eso demuestra, bueno, después te engrandece mucho, por ejemplo, a David, ¿no? Yo ahora que lo veo triste, lo veo abatido, que te diga encima esas palabras, ¿no? Y todo eso, pues, pues, hombre, yo creo que eso demuestra. Yo espero que ella recoja el testigo de lo que hemos vivido aquí. Yo creo que es bastante, bastante significativo y bastante importante. Sandra y Belinda, Manolo y Marta, finalistas de La Ruta del Dragón, Vuestro destino se espera en Bali, Finalistas a bordo, ¡vámonos! ¡Mucha suerte, campeones! Creo que hemos servido un poco de guía para otros concursantes que han aprendido igual de nuestra forma de competir. También creo que hemos demostrado que no hace falta hacer maldad para poder llegar bastante lejos y creo que hemos sido un referente durante toda la carrera. Estaba convencido de que no íbamos a pasar desapercibidos por aquí. ¡Hasta siempre, a mi primera! ¡Venga, idos ya, coño, idos ya! Los veo abatidos, los veo abatidos, los veo como un gran fracaso. En ningún momento voy a sentir que sea un fracaso lo que hemos hecho David y yo aquí. Creo que ha sido un éxito. Es más, yo creo que incluso aunque hayamos perdido en esta etapa, si estuviéramos en la siguiente, seguiríamos siendo la pareja más temida. Yo creo que este programa está hecho para gente como nosotros. ¡Rock and roll! ¡Rock and roll! ¡Vayaneros! Así es como se gana, no siendo un pringado, siendo un crack. Ya sé que te gusta pring. He sentido como John Travolta en fiebre de sábado de noche. ¡Venga, salud! La suerte hay que buscarla. Y nosotros estamos buscándola constantemente. Piedra, papel, tijera. Tío, estamos dando vueltas. Ahí no, tío. Cuando estéis perdidos, siempre hay un camino que te lleva... Hacia el éxito. ¿Qué hemos llegado a ser, David? ¿En qué nos hemos quedado? Para la o para Javi. Ahora no te pongas a correr porque me pierdes. ¡Quieto, quieto, quieto! ¿Pero a dónde vas? ¡David! ¡No me puedes esperar 30 putos segundos! ¡Tripilante! Nosotros no podemos ser los pringados, tenemos que ser los cracks. ¡Enhorabuena! ¡Una vez más! Creo que vamos a subir mucho el nivel del programa. El camino que te lleva hacia el éxito siempre es... ¡Hacia arriba! ¡Hacia arriba! ¡Qué puta madre, tío! ¡Bien! ¡Bien jugado, tío! ¡Vaya crack! La próxima semana, la final más sorprendente de Pekín Express. Una emocionante gymkana en la que van a recorrer todos los rincones de la isla de Bali. Hay un chorro de cometa, hijo de puta. ¡Montones! Yo le iba a decir tú y yo aquí, en Bali. Dos parejas enfrentadas por la victoria. ¿Queremos ganar? Tenemos que ganar. Manolo y Marta, la templanza... ¿Qué pasa aquí? Esto lo vamos a sacar. ...y la sonrisa. ¿Llevan cabras? Sandra y Belinda, el carácter... ¡Venga, go, go, go! ¡Pick the car! Ya estamos, que se la vuela fuma. ...y la lucha. ¿Qué pasa? Dos finalistas ante la prueba más exigente. ¡Vamos la puta! Ya la hemos dejado. El mayor desafío de la aventura. Es que es la hostia, Pelina Esprud. Nos quedamos aquí hasta mañana. En siete días, la gran final de la ruta de tragos. ¡Vamos, go, go! ¡Listo, go, go! ¡Vamos, vamos! ¡Arranca la final! ¡Vamos! ¡Vamos!